Hey, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá con un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Aventuremos juntos! ¡Aventuremos juntos! ¡Aventuremos juntos! ¡Aventuremos juntos! ¡Aventuremos juntos! ¡Aventuremos juntos! Aquí yo caminando un poquito en el barrio San Isidro, paseándole. Quieren salir arriba al cerro, al último. ¡Hey, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, donde quiera que estén escuchando. Decían un afecto y un abrazo a la distancia en todas partes del planeta. ¡No tienes que estar. ¡Aventuremos juntos! T Dr. Gracias por ver el video.